Se llevó a cabo la clausura de los Centros de Atención Infantil de las Comunidades de Morelia del DIF Municipal, en donde padres de familia se reunieron en la capital michoacana para ver a sus pequeños cerrar esta importante etapa de su vida. Fueron 25 los menores que terminaron su ciclo escolar. Decirles nada más que sigan teniendo la confianza en el DIF, sigan teniendo la confianza en sus maestras que están perfectamente capacitadas como para darles una educación de calidad. Tengan esa seguridad de que sus niños, señoras, mamás, tienen la preparación suficiente como para iniciar la educación primaria. Tienen la calidad suficiente sus chiquitos para arrancar la segunda etapa escolar de su vida. Con la presencia también de la presidenta del DIF Municipal de Morelia, Miriam Cruz de Abud, Voluntarias, representante de los Padres de las Comunidades, la niña Mayra, en representación de todos los egresados, emitió un pequeño poema de adiós a su escuelita, además de que sus diferentes compañeros realizaron bailables representativos de México. No olvidaré y a mis compañeros alegres recordaré. Adiós mi lindo Cardi. Gracias. Aunque estos centros de atención infantil no se encuentran bajo un sistema formal de educación como tal, siempre reciben toda la atención requerida, además de que están totalmente listos para entrar a la primaria en sus comunidades. Tenemos dos comunidades en donde no lo hay, que es Jerecuaro y la Tunamansa, que es donde no tienen una situación de educación primaria. Sin embargo, queda una distancia muy, muy corta, en donde sí existe un plantel suficiente para la educación primaria. En todos los demás, afortunadamente, lo hay. Se llevó a cabo la clausura de las asistencias infantiles del DIF municipal en las comunidades de Morelia. Informo para Nuestra Visión, Dana Romero.